Y por eso, tienes que sonreír. Mira, yo te aseguro que tu sonrisa será la primera bofetada que le podrás dar a los covarubias. ¡Vamos, hija! ¡Mira, papá! ¡Ahora de la eriquita está hablando con varias personas! Seguramente les deben estar contando que soy yo, en verdad. Y también deben estar hablando sobre ti. No te preocupes, hija. Todavía la señora covarubias no sabe lo que le espera. ¡Ay, voy, papá! ¡Ven, quédate a sus amigos seguramente! ¡Tengan estar hablando de nosotros! ¿Por qué no has dejado de verlas? No te preocupes, hija. Enseguida las voy a poner en su lugar. ¿Qué harás? Tranquila. Tú quédate aquí. Enseguida regreso. Hija, ¿qué pasa? ¿Para dónde se fue tu papá? Es evidente que Alejandro va a enfrentar a su enemiga. Con permiso, con permiso. ¿Me acompaña señora covarubias? Sigue siendo un patán. Tenemos que hablar, Enriqueta. No quiero escucharte. Pues vas a tener que hacerlo. Te exijo que te retractes de todo lo que has dicho a tus amigas acerca de mi hija, Cris... Y Lucía, jamás voy a negar ninguna de mis palabras. Así que no sueñes, Valderrama. No sueñes. Creo que te equivocaste de personas. Creo que la confundiste a mi hija con otra persona. ¿Qué está pasando? Dime qué es lo que está pasando. Tú, tu madre, se ha dedicado a enlodar el nombre de Lucía delante de sus amistades. Vamos, Enriqueta. O desmientes una a una tus palabras. O te juro que te hundiré delante de toda la alta sociedad. No me amenaces, Valderrama. Mira que puedes volver al lugar que dejaste bacán de la cárcel. Te aseguro que serán tú y Cristal quienes ocuparán esa posición. ¿Hasta cuándo tanto odio, mamá? ¿Hasta cuándo nos vas a hacer tanto daño? Eres una ladrona, Enriqueta. Y sabes muy bien que tú me estafaste. Y yo puedo contarlo todo aquí precisamente esta noche. ¿Qué pasa, abuela? ¿Esta gentuza te está haciendo algo? Simplemente le advertí a tu abuela que la pudo mandar a la cárcel por ladrona. Y a ti también puedo hacerte encerar por intento de homicidio, Cristal. ¡No me amenaces, desgraciado! ¡No lo hagas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a tocarlo! Con permiso, Alejandro. Algo me decía que me necesitabas. Muchas gracias, Leopoldo. ¿Recuerdas esta carpeta, Enriqueta? Vamos, dime. ¿La recuerdas? Vamos, Enriqueta. ¿Reconoces o no esta carpeta? ¿Recuerdas lo que hay en ella? Es mía. ¿Por qué se te dibujó el miedo en la cara, mamá? ¿Acaso los papeles que contiene esta carpeta son muy importantes para ti? Maldito Alejandro. Maldito Alejandro.